Enrique Martínez Reguera Enrique es una persona que se ha dedicado a la educación, al ámbito de la educación y lo ha hecho desde muchos ámbitos Él es psicólogo, es maestro, es pedagogo, es filósofo Tiene distintas titulaciones pero por encima de todo se ha dedicado a la educación de los niños que están en situación más desfavorecida Él estuvo un tiempo como maestro en sus primeros años a nivel profesional Después de esos años de maestro estuvo dedicándose unos años a la enseñanza en la universidad Pero como él mismo escribe en su biografía que ha sacado hace poquito Pues él desde que estaba en el instituto pues como que le tocaba el corazón mucho Cuando los niños más vulnerables pues los propios compañeros, los profesores pues los ridiculizaban o quedaban en una situación de vulnerabilidad Entonces desde siempre, desde esa adolescencia ya le llamaba la atención y se sentía llamado a educar y trabajar con este tipo de niños Pues como decía, él ha sido maestro hasta la universidad pero al final su vida y su trayectoria más amplia la mayor parte de sus años le ha dedicado a trabajar como educador con niños de barriadas desfavorecidas A esto le ha dedicado su vida y desde este trabajo pues ha sido y es un referente para un montón de personas que nos dedicamos a la educación social por la cantidad de experiencias que ha venido acumulando Precisamente de esa experiencia en la que queríamos nosotros nutrirnos y aprender y que él compartiera con nosotros y por eso le pusimos de nombre a la conferencia pues remando contra corriente una vida dedicada a la relación educativa con niños desfavorecidos Así que yo ya os dejo con él que es el que nos interesa hoy escuchar y no sin antes agradecerle que haya aceptado por nuestra invitación se haya desplazado desde Madrid para estar hoy aquí con nosotros y echar este ratito de coloquio con nosotros Así que Enrique, muchas gracias Bueno, el agradecimiento es mío por darme un auditorio tan amplio y tan interesante y voy a intentar contar algunas cosas de las que pienso y de las que hice Mirar como procedimiento de trabajo se nos ha ocurrido que mejor que soltar un rollo de pedagogía era que yo contara unos casos en los que yo intervine la historia de dos chiquillos en los que yo intervine describir cuáles eran sus problemas qué es lo que hicimos qué es lo que le aportamos qué es lo que nos aportaron y cuáles fueron los resultados Voy a hacerlo así entonces voy a contar la historia de dos chiquillos que han vivido en mi casa Yo he trabajado desde la vida de esos niños por consiguiente he trabajado con características de hogar pero esos niños iban a la escuela entonces he trabajado con características de colegio y luego esos niños tuvieron que ponerse a trabajar entonces he trabajado desde el ámbito laboral he trabajado la vida de esos chiquillos con la mía y por consiguiente todos los aspectos de esas vidas he tenido que estar presente en ellas podría haber sido que hubiera dedicado que mi dedicación a esos muchachos hubiera sido solo en el ámbito laboral o solo en el ámbito académico todo hubiera sido lo mismo solo que el trabajo habría sido más reducido digo esto porque a veces cuando cuento nuestra vida hogareña con esos chiquillos a veces personas que se dedican a la educación en colegios, en institutos tienen la sensación de que estamos hablando de distintas cosas porque yo hablo del hogar y ellos me hablan del colegio pero en realidad esas vidas están en el hogar en un momento determinado y en el colegio a otra hora entonces el trabajo con ellos es continuado en un espacio o en otro espacio pero el trabajo en mi opinión es el mismo bien, no voy a dar más vueltas a la introducción y voy a contaros la historia primero de un chiquillo y después de otro historia de, le voy a llamar L incluso para que no resulte tan abstracto Leóncio, le voy a llamar Leóncio bueno pues Leóncio llega a mi casa ¿en qué condiciones llega a mi casa? ¿cómo llegó este primer caso a mi casa? cuando él llegó yo llevaba unos años trabajando con niños en situación complicada a veces situación de abandono y por consiguiente a mí en mi barrio y al parecer en otros barrios ya me conocían por ese motivo este muchacho llegó a mi casa un día llaman a la puerta de mi casa aparece una señora con un muchachito negro como de 13 años 12 años 12 años y me dice ¿es usted don Enrique? sí mire venía a dejarle a este niño y digo oiga oiga si fuera un buzón de correo se echa la carta y te marchas pero ¿qué quiere decirme usted con eso? no, que este niño necesita que le cuiden digo pues cuídenle usted usted tiene familia sí, pues cuídenle ustedes no, pero nosotros ya hemos hecho la parte que podíamos pero no podemos más y en este momento etcétera, etcétera bien esta señora que me traía este niño ya me cuenta mire usted es un niño que vive en Getafe en un barrio de Madrid vive en Getafe duerme en cabinas de teléfono en una cabina de teléfono que hay cerca de mi casa por eso yo lo he conocido al niño a veces he bajado para decirle que subiera a desayunar a mi casa y que subiera a comer a mi casa y es la relación que yo tengo con este niño es lo que me contó la señora digo pero mire si usted tiene familia y tiene interés por el niño como lo está demostrando porque no lo va integrando cada vez un poquito más y terminan ustedes si quieren asesoramiento si quieren yo se lo presto yo me desplazaré incondicional pero claro es un espacio de que si ustedes disponen no, no, pero mire en este momento no puedo llevarme al niño porque el niño viene muy mal que muy mal con mucha fiebre yo pensé que era un chantaje moral para que yo me quedara con el niño y entonces le dije mire siéntese fui a por un termómetro le puse el termómetro al niño lo miro y tenía 40 grados de temperatura entonces inmediatamente preparar una cama que se acueste y bueno que la señora ya seguiría hablando el chaval se quedó allí enfermo no era nada grave si le cuidamos y a los pocos días a la semana el niño estaba curado lo que pasa es que mira por donde a la semana ya no sabíamos encariñar a aquel niño y ya no preferíamos que se fuera a casa de aquella señora sino que nos sentíamos bien aunque este niño se quedara con nosotros y así se quedó Leóncio en nuestra casa ¿no? bien condiciones de llegada era un niño que vivía en la calle existen esto y existe ahora que hay mucha inmigración existen abundancia a veces los ciudadanos vivimos un poco dentro de una cápsula incontaminada y no no percibimos con facilidad lo que pasa lo que transcurre a nuestro alrededor pero realmente gente en situación límite que esté muy cerca de nosotros y que nosotros no veamos esto es muy frecuente solo cuando se tiene costumbre de abrir los ojos entonces se ve si no discurrimos por la vida y no percibimos lo que puede estar a nuestro lado ¿no? bien entonces este chavalillo vino a casa porque estaba enfermo y porque estaba viviendo en una cabina de teléfono cabinas que ahora para más sin rin ya no existen hoy no podría vivir en una cabina de teléfono bien desde el momento que llegó ¿por qué digo yo que inmediatamente nos encariñamos con él? a esto voy a aludir a sus características personales era un chiquillo de Guinea vamos a ver me vais a permitir que haga una pequeña disgresión como estoy contando la vida de una persona una pequeña digresión de tipo bueno una pequeña digresión yo estoy ahora en contacto con muchos chiquillos de otros países estoy muy en contacto con niños sudafricanos no sudafricanos subsaharianos con niños marroquíes con niños de centro Europa ¿por qué? porque tenemos mucha migración cuando la gente a veces se alarma de que vengan tantos chavalillos de fuera mi experiencia personal es que es una delicia es una delicia porque traen otras características sin darnos cuenta en Europa nos hemos enclaustrado tanto y estamos tan herméticamente cerrados a nosotros mismos que Europa es una población que salta a la vista que en muchos aspectos está muy envejecida y que está muy ya muy retorcida muy gastada y cuando te llegan estos chavalillos por ejemplo te llegan chavalillos marroquíes con ansia de trabajar y de aprender que cuando los de tu barrio son niños que no quieren aprender de nada y que lo único que quieren es divertirse y pasarlo bien y no sé qué te encuentras con los subsaharianos te encuentras con los marroquíes con ansia de trabajar y con ansia de aprender que claro en el aula donde tú estés te facilitan las cosas porque inmediatamente a lo mejor traen muy poca preparación pero en cuatro días van a adquirir la preparación que los otros en años no consiguen porque les falta interés o les faltan expectativas bien este era un niño así era un niño muy sanote con mucha capacidad de ternura muy auténtico muy sincero era un niño subsahariano de Guinea que traía se le notaba muchas características de su pueblo y esas características en mi casa sonaban algo fresco sano estimulante etcétera ¿no? bien a pesar de que este niño no era guineano era español era guineano de color pero sus abuelos habían atravesado a Canarias y habían vivido en Canarias y este niño ya había nacido en Canarias es decir era tan español como yo había nacido y vivido en una zona de Canarias donde el agua cuesta más que el vino entonces tenía ansia de beber cuando llegaba a mi casa llegó a mi casa bebía jarras en vez de beber por vaso bebía por jarra y a lo mejor bebía dos jarras de agua enteras y toda mi gente los europeos me decían oye que un atracón de agua es insanísimo que el exceso tienes que ponerle límites y ahora ya entró en pedagogía mira por donde yo pienso que un exceso no se corrige con límites sino todo lo contrario con satisfacción el exceso no se corrige con los límites sino con la satisfacción de lo excesivo este muchachillo tenía ansia tenía sed no solo física sino mental ansiaba la sensación de de glutir agua 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 encharcarse le encantaba encharcarse de agua es cierto que podía haber cogido un atracón y que habría que haber llamado al médico pero eso era una cosa circunstancial intransitoria lo que no era circunstancial ni transitorio era su vivencia de su ansiedad por el agua nosotros le dejamos beber cuanto quiso y al principio bebía dos jarras al cabo de un tiempo bebía una jarra al cabo de un tiempo en vez de beber un vaso de agua como sus compañeros bebía dos y al cabo de un tiempo bebía un vaso de agua con todo el mundo era una necesidad satisfecha y como satisfecha no necesitaba más porque ya estaba satisfecha hoy se nos ha inculcado una mentalidad un tanto no sé muy extraña muy paradójica pensando que los excesos se corrigen con límites a veces entre los adultos los excesos se corrigen con límites entre los niños nunca y entre los adolescentes menos porque cuando a una necesidad adolescente le pones límites genera mecanismos de defensa y ya tenemos ahí una batalla bien entonces características de este muchacho este muchacho era muy noble este muchacho era muy simpático era muy cariñoso era muy espontáneo o sea era un dechado de virtudes respecto a los niños que yo he tenido con Leoncio nos sentíamos bien siempre era el chaval que te ayudaba si veía que estabas agobida de trabajo por iniciativa de él era el chaval que bien pero era un chiquillo con muchos problemas venía cargadito de problemas yo no los conocía estos problemas y tampoco traté de indagarlos porque los desconocía los problemas si no te preocupas de ellos tarde o temprano brotan aparecen hacen su aparición yo un día pasaba por otro barrio de Madrid por el puente Vallecas yo vivía como a un cuarto de hora el puente Vallecas me trasladé al puente Vallecas iba con este niño a mi lado y de repente le dio como una crisis de nervios vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí empezó a sentirse muy mal pero era un auténtico ataque de nervios como una crisis de nervios vámonos de aquí vámonos de aquí y nos fuimos claro nos volvimos para casa ¿qué te pasó? no sé que se sentía muy mal que se sentía muy mal y tal bien aquella anécdota pasó yo no sabía el significado y procuré que la olvidáramos pero curiosamente a lo mejor al cabo de un mes volví a pasar por la misma zona con el mismo chaval y le volvió a dar otra crisis de nervios y entonces yo asocié las crisis de nervios de este niño al lugar porque nos había dado siempre junto al metro puente Vallecas entonces yo empecé a pensar que en Puente Vallecas para este chaval tenía algún significado que yo desconocía averiguando poquito a poco y con el tiempo como este muchacho vivió en mi casa tiempo y tiempo y tiempo fui descubriendo que el padre que ese sí que era guiñano de nacimiento era una persona con muy buen puesto de trabajo en un ministerio de asuntos exteriores tenía mucha vinculación con el ejército español era un personaje más que curioso diría un tanto estrafalario porque era un personaje que tenía un puestazo estupendo en el ministerio ganaba dinero era árbitro de fútbol era pastor protestante era o sea una infinidad de cosas era este hombre y sobre todo y fundamentalmente era una persona que se alcoholizaba con mucha frecuencia y cuando se alcoholizaba le daba tundas a su mujer y a uno de sus hijos porque él en sus crisis de alcoholismo fantaseaba que ese hijo no era suyo la mujer le había engañado y que ese hijo no era suyo entonces siempre que se alcoholizaba le zurraba a su mujer y al hijo una hija mayor eran cuatro hermanos una hija mayor marchó de casa por este tipo de conflictos el siguiente fue este niño que huyó de casa porque era el destinatario de todos los palos y se fue a vivir a Cetace y después venía otra niña y otro niño bien entonces este chavalillo era objeto de muchas palizas y con mucha insania es decir le zurraba con una goma de butano y a veces después le metía en la ducha para que helada para que no se notaran tanto los moratones y los golpes etcétera o sea tenía un padre torturador hablando en directo y en fácil ¿no? bien digamos que problemas familiares hasta ese momento yo descubrí esos que era suficiente no sabía nada de la madre no sabía que tenía hermanos solo sabía que tenía un padre torturador que le provocaba crisis de nervios cuando pasábamos por el barrio donde el chaval sabía que vivía su padre con el tiempo poquito a poco fuimos viendo que tenía más problemas por ejemplo nunca había ido a la escuela y claro en España lo normal es que los niños vayan a la escuela entonces como un objetivo de normalización mío era que el niño pudiera ir a la escuela yo le propuse oye Leopoldo Leóncio ya no sé estoy cambiando el nombre al principio le llamé a él y luego Leóncio ahora le llamo Leopoldo da lo mismo es el chiquillo del que estoy hablando bueno pues este niño yo quería que fuera a la escuela y se lo propuse recuerdo que el primer día que le hablé de la escuela a este chaval le dije mira yo conozco una escuela aquí cerquita de casa que es una escuela estupenda que nunca con ninguno de mis chavales falló todos mis chavales engancharon muy bien esa escuela porque es una escuela muy distinta con unos educadores maravillosos si quieres hacemos la prueba y dijo no, no yo no voy a la escuela a la escuela solo van los pijos me respondió bien hay gente que frente a una situación así dice no, no tú vas a la escuela porque es ley tú vas a la escuela porque tú vas a la escuela porque yo mirar con esto ya suelto otra parrafada pedagógica ¿no? yo sé me consta por experiencia de 50 años que educar a la fuerza es una contradicción en los términos no existe no es posible educar a la fuerza es un absurdo lógico y a todos niveles a nivel lógico a nivel biológico a nivel psicológico a todos los niveles es una cosa absurda que no tiene ni pies ni cabeza que a veces la gente se cierra los ojos y dice bueno me es útil y me funciona vale pero no estás educando estás suplantando la educación por un simulacro que a ti te funciona y tú tienes tus objetivos si tus objetivos los consigues pero por favor no me digas que estás educando ¿por qué? porque educar a la fuerza es una contradicción en los términos bien como este chaval decía que no quería ir a la escuela yo respeté el que no quisiera ir a la escuela mi deseo mi deseo es que fuera a la escuela pero yo sabía que si iba a la escuela a la fuerza estaba camuflando el problema no lo estaba resolviendo porque insisto educar a la fuerza es imposible entonces yo acepté que no fuera a la escuela pero claro la vida es muy sabia y a veces nos da la solución este chavalillo se quedaba en casa o salía a la calle si se quedaba en casa por la mañanita nos levantábamos los niños se desayunaban se iban a la escuela y este niño quedaba en casa se sentía mal se sentía aburrido se sentía solo al principio se lo camuflaba así mismo diciendo me voy a la calle pero llegaba un momento en que se sentía solo en la calle porque a esa hora no había niños en la calle la mayoría de los niños estaban en la escuela conclusión cuando por segunda vez a lo mejor dos meses después yo le propuse al niño oye ¿por qué no haces una prueba? me comprometo a que si no te es plenamente satisfactoria te vuelves y no ha pasado nada pero haz la prueba acompáñame haz la prueba un día no hagas más vale entonces ya acepto hacer la prueba un día quiero decir las cosas que no se consiguen no se consiguen a la primera pero eso no quiere decir que no se consigan en educación hay que ser tenaz hay que tener claro lo que uno desea y hacerlo nunca contra el otro a la fuerza sino siempre contando con el otro que también existe bien total que decidí llevarme al chavalillo al cole porque ya el chavalillo estaba dispuesto a ir al cole en plan de prueba y además con compromiso de ir un día yo tuve la suerte durante 15 años de tener junto a mi casa cerca de mi casa 10 minutos de camino un colegio el colegio palomeras bajas que le llamamos el colegio de los pacos porque había tres grandes maestros fabulosos que los tres se llamaban pacos y entonces era el colegio de los pacos un colegio con un proyecto educativo maravilloso con una sensibilidad educativa maravillosa gente que tenía clarísimo lo que tenía que hacer etc y yo llegué a Paco Lara director del colegio y le dije oye Paco mira traigo a este niño que no quiere venir a la escuela pero yo le dije que pruebe un día y entonces recuerdo que Paco le dijo no quieres venir a la escuela haces bien pero vamos a ver no hay nada que te guste en la vida si tú estuvieras aquí que te gustaría hacer porque lo que te gusta hacer eso es lo que vas a hacer aquí y el chaval en plan desafiante dijo leer TVO si jugar al fútbol Paco estupendo es justo lo que más me encantaría tener aquí estamos necesitando un buen jugador de fútbol y TVO tengo montañas o sea que a la escuela solo se te va a permitir jugando con las palabras solo se te va a permitir leer TVOs y jugar al fútbol y en efecto el chaval quedó ese día en los recreos para jugar al fútbol con los otros y el resto del tiempo para estar rodeado de TVOs estudió tres o cuatro días porque a los tres o cuatro días el chaval llegó a mi casa y me dijo jo Enrique ¿por qué a mí no me dejan hacer mapas como a los otros? digo hombre si quieres se lo pedimos y que te levanten esa obligación de solo leer TVOs y jugar al fútbol y entonces fui con el chaval oye Paco mira este niño se siente mal de que solo pueda leer TVOs y jugar al fútbol porque no le dejas de vez en cuando cuando él quiera hacer mapas o hacer otras cosas total que al cabo de dos meses este niño hacía la vida normal de cualquier colegiado y ahí un problema pedagógico afortunadamente bien resuelto voy a contar una anécdota de este niño porque los detalles son los que le dan sabor a las biografías ¿no? un día ¿quién fue? alguien me dijo este niño tienes que llevarlo a psiquiatra digo yo ¿por qué? ¿le has notado algo raro? y dice sí a veces se comporta como si fuera un animal como un perro como un gato como un lobo como un se comporta como un animal se pone cuatro patas gruñe el chaval llevaba en mi casa como tres meses y nunca lo había hecho y yo nunca lo había notado alguien me comentó esto no sé como lo sabría y fui a hablar con la profesora del colegio de este colegio oye mira me dicen que este niño a veces tiene conductas raras en mi casa nunca las ha tenido aquí las ha tenido y me dijo la profesora quitándole importancia mira este niño juega a veces como si fuera un animalito se mete por abajo a las mesas da zarpazos pero supongo que serán juegos de niño me dijo la profesora que que sentido tan pedagógico desdramatizar los problemas la otra persona me decía llévalo al psiquiatra esta persona me dice tampoco sabe de que se trata pero me dice supongo que serán juegos de niños bien yo dije bueno si es un juego si es que necesite psiquiatra evidentemente lo terminaré descubriendo si es juego de niño vamos a dejar que juegue punto se acabó y no hice caso a ese tema un día estaba yo en mi despacho en mi casa abrieron la puerta y entró mi niño así a cuatro patas haciendo entonces yo le dije alto me puse yo a cuatro patas y fui hacia él haciendo porque dije si es un juego vamos a jugar y si es más que un juego tengo que analizar en qué consiste esto y entonces me puse a jugar con él me puse a cuatro patas y fui hacia él y empezó y como aquello seguía y seguía sin significado para mí en un momento determinado pensé tengo que resolver la situación y entonces le cogí así por los hombros y le digo mira y en este momento por un rayo que viene del sol y no sé qué nos convertimos en personas y nos ponemos de pie y ya empezamos a ser personas lo cogí por los hombros lo levanté al tiempo que yo me levantaba y dije oye que altos somos ya no estamos por allá abajo ya somos personas y tal él se rió no sé qué tal y ahí acabó ese día el juego otro día más adelante bastante más adelante cuando ya el niño era muy de mi casa y teníamos vínculos y teníamos confianza y teníamos afecto y el niño confiaba en nosotros un día yo le dije oye fulanito tú antes jugabas a animales ¿por qué? no sé pero te gustaba jugar a que eras un animal sí, sí, sí y digo yo ¿y qué quería ser? un león una ingenuidad tonta mía como en nuestro imaginario el león es un ser poderoso pues yo proyecté sobre el niño esas imaginaciones infantiles mías y le dije ¿qué quería ser? un león y me mira como diciendo este no se entera de nada y me dice ¿qué va? un gato y digo yo ¿un gato? ¿y por qué? toma porque tiene siete vidas mirar el simbolismo el mundo simbólico de los niños un niño muy maltratado por la vida que fantasea que es un gato porque el gato en el mundo simbólico de los adultos oyó el niño que tiene siete vidas y entonces se identifica con un gato que tiene siete vidas ¿cuánto podemos aprender del mundo simbólico de los niños? mi simbolismo sobre este niño era absolutamente estúpido a lo mejor era pensando en el rey león o en cualquiera de las fantasías de Walt Disney y lo del niño era una simbolización muy profunda muy seria respondía a sus necesidades existenciales el gato tiene siete vidas da más garantía de supervivencia bien total que bueno pues este niño tenía conflictos familiares que evidentemente en ese momento sólo conocíamos lo del padre tenía conflictos escolares que afortunadamente fueron fáciles de resolver porque era un niño fácil este chavalillo fue creciendo era un chavalillo negro siempre me llamó la atención de que nunca tuvo complejo de negro yo pensé que era porque en su escuela era una escuela muy educadita con muy buenos educadores y esos problemas no existían sólo ahora que tiene 40 y tantos años a veces me cuenta voy se metían muchísimo los chavales conmigo pero siempre lo superó bien espontáneamente es decir nunca sea complejo como diferente o como nunca sea complejo de nada era un chaval muy eterno muy sanote y nunca sea complejo bien esto ocurría a primeros de los años 80 en España a primeros de los años 80 nos vinieron varios cataclismos nacionales el paro institucional las drogas la delincuencia infantil como arquetipo de conflictos del país etcétera no entonces este niño inevitablemente se empezó a ver rodeado de riesgos yo vivía en una calle de Vallecas en Vizcón de Arlesón una calle muy suburbana vivía rodeado de población que para sobrevivir tenía que robar y hacer del todo vivía rodeado de bares que expendían alcohol y que a partir de ese momento expendían las vitaminas heroína de todo lo que en aquel momento había hachís por supuesto no cocaína que por entonces todavía esa era droga de ricos bien entonces este chavalillo se empezó a ver rodeado de peligros peligros reales hay chavales que frente a estos peligros que le rodean inmediatamente sucumben a todos hay chavales que aun teniendo la misma procedencia muy precaria de niño muy abandonado no están especialmente predispuestos para esos peligros y los prueban y entran en ellos como todo el mundo pero tienen como bastante instinto conservación y nunca entran demasiado este chavalillo hubo una temporada que bebió demasiado alcohol fue una temporada ahora bebe y bebe bastante pero como cualquiera de nosotros de los que bebemos bastante no en exceso pero de los que bebemos bien entonces este chavalillo no me consta que entrara en drogas seguro que las probó pero no quedó en ellas no quedó atrapado por consiguiente tuvo que probar de lo peligroso muy poquito porque lo muy peligroso con poquito de engancha no debió vincularse mucho a ese mundo el conflicto vino cuando se hizo mayorcico a partir de los 16 años estaba en edad laboral él tenía el colegio acabado la primera enseñanza no quería estudiar y entonces bueno pues se trataba de buscar un oficio intentamos buscar un oficio intentamos buscar un oficio y esto nos llevó era en el momento en que empezó el gran paro en España cuando la reindustrialización de España y la reconversión industrial y todo esto y entonces era un momento de paro no era tan pavoroso como este pero fue la primera vez que tuvimos miedo al paro porque era mucho más de lo que nunca habíamos vivido bien entonces nos llevó tiempo encontrar trabajo y mientras el chavalillo necesitaba dinero como todos los chavales de 16 años y no lo tenía y lo que yo le podía dar un domingo era una cantidad misérrima entonces como todos los chavalillos de ese barrio tuvo la tentación de mangarlo a ver que pasaba y alguna vez robó como no es hábil para eso como no se le da bien como no tiene tampoco como tiene muy buenos sentimientos y es una entrañable persona eso es un hándicap para ser un hábil ladrón una dificultad añadida entonces no se si fue la primera vez pero vamos si no fuera la primera la tercera lo pillaron además lo pillaron de un modo muy tonto e ingenuo que es prueba de que no valía para eso pero lo pillaron y le intentaron cargar el máximo de responsabilidades entonces en vez de de acusarle de hurto de robo tal le acusaron de robo con fuerza porque llevaba en el bolsillo me parece que una navaja de este tamaño pero en aquella época eso era suficiente para que te acusaran de intento de asesinato en aquel momento los años 80 aquí para los niños fueron terroríficos el peor momento de la historia de España para la infancia los años 80 de la historia de España digo para la infancia española los años 80 y entonces le acusaron de robo con fuerza y el juez le pedía cuatro años de cárcel yo movilicé todo lo movilizable en el momento me movilicé a mí movilicé al colegio movilicé a todos los que conocían lo entrañable que era este chaval movilicé a un médico movilicé y movilicé a todos mis amigos de modo que todos una multitud empezamos a presionar al juez no para que fuera injusto sino para que cayera en la cuenta de que este era un muchacho entrañable y aquello era una cosa fortuita y exagerada por quienes le acusaban que era la policía porque en aquel momento le interesaba la policía crear la figura de delincuente infantil y bueno presionamos 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 y en vez de cuatro años de cárcel le pusieron uno y como menos de dos no se cumple él tuvo que estar un mes en la cárcel el mes le fue suficientísimo para descubrir que ni valía para robar ni valía para estar en la cárcel bien cuando salió nos encontrábamos en la misma situación que cuando entró que era en paro tuve la suerte de que en aquel momento le propusimos a Caritas que nos ayudara y Caritas nos proporcionó nos dijo nos proporcionamos una furgoneta si él tiene carnet de conducir inmediatamente le pagamos el carnet de conducir que entonces era barato sacó el carnet de conducir y Caritas le regaló una furgoneta con ciertos compromisos y este muchacho empezó a ser transportista inmediatamente al principio llevaba encargos de todo tipo luego ya alguna empresa de algún ultramarino le encargaba que toda mercancía la trasladara a él tal así fue entrando le asaltaron la furgoneta un montón de veces le vaciaron le robaron la furgoneta un montón de veces él tuvo que pagar toda la mercancía porque las empresas no quieren saber nada de riesgos etcétera ¿no? bien fue una vida agitada como la de cualquier muchacho que vive en un momento difícil ¿no? pero vamos todo como muy normal como el muchacho seguía viviendo con nosotros y llevaba años descubrimos que tenía su madre y que vivía en el mismo barrio que nosotros y que tenía hermanos entonces yo descubrí que tenía una hermana mayor que él que se había fugado de casa antes que él por motivo de los malos tratos y que se había ido a vivir a una ciudad de Galicia la hermana el segundo que se había fugado era él y la tercera que se había fugado era la otra niña y quedaba en casa la mamá con un niño si mi chavalillo entonces tenía 16 años pues aquel niño debía tener 11 o una cosa así o 10 y vivía en casa con la mamá la mamá era una mujer susahariana con cuatro hijos con un marido maltratador abandonada por el marido que ya se había marchado de casa entonces ella estaba intentando cuando podía trabajar de limpieza y cosas de esas lo hacía y cuando no pasaban hambre entonces acudían a una parroquia próxima para recibir alimentos entonces esa mamá y ese niño recibían alimentos de una parroquia y gracias a eso sobrevivían la mamá claro una situación de desesperación con un niño y con los otros fugados de casa bien siguió avanzando la vida porque voy llegando al final de la historia de este chaval siguió avanzando la vida este chavalillo en un momento determinado se echó novia blanca se casó con ella para hablar de este matrimonio os voy a contar un detalle importante en la vida de este chaval este chaval como se había encontrado había sido torturado por su padre durante años hasta que se jugó de casa cuando yo lo supe yo tengo mis criterios pedagógicos míos que se pueden compartir se puede estar en desacuerdo pero tengo los míos son los míos son los que yo creo mi criterio es que nadie nadie por monstruoso que sea se agota en la monstruosidad a nivel metafísico teológico dicen que sí que el mal puede existir en estado puro le llaman demonio le llaman belzebú eso sería el mal en estado puro pero a nivel humano nada es absoluto todo es tremendamente relativo y por consiguiente nada humano es absoluto nada por eso me resulta cómigo cuando dicen este niño no tiene recuperación es irrecuperable irrecuperable es una palabra absoluta que no es una una tontera de tamaño natural decir una frase así es prueba de la ignorancia supina que padece mucha gente bien a nivel humano nada es absoluto todo es tremendamente relativo y como es tremendamente relativo el mal en nadie es absoluto es relativo todos los que son muy malos son muy malos en un aspecto de la vida pero a lo mejor tienen otros aspectos salvables un torturador tiene aspectos salvables pues mira que quieres hoy está mitificado el torturador y se le conseguiría era como belzebú un mal absoluto pero yo en eso no creo yo creo que incluso los torturadores son recuperables no es fácil y no suele ocurrir pero son bien entonces yo nunca inculqué cosas que por ejemplo a la comunidad de Madrid inculca a los chavales de los centros que sus padres son perversos que no tienen remedio que lo que tienen que hacer es alejarse de ellos porque nunca más no lo que están intentando es quitar a los niños sus raíces como si no supieran que cuando a alguien le cortan las raíces se seca yo a este chaval nunca nunca le dije que su padre era bueno su padre era un monstruo era un torturador pero sí que le dije que nadie se agota en el mal que además de mal escapa de otras cosas y este chaval esa lección mía le quedó latente y le quedó funcionando incluso le funcionó muy bien era un chaval muy sensato ya dije que tenía muy buenas cualidades era un chaval muy sensato y un día tenía el chaval como 10 bueno en aquel momento el servicio militar era obligatorio y a él le tocaba de aquí a unos meses entrar en la mil estaba trabajando un día estamos comiendo llega mi Leo del trabajo bueno Leopoldo Leonardo ese Leo llega del trabajo y me dice oye que no sabes donde estuve el domingo digo yo como no me lo digas te vas a enfadar si te lo digo dudo que me enfade en todo caso te diré que no estoy de acuerdo pero enfadarme no tengo motivo dice sí si te vas a enfadar bueno pues dime que ya tengo cuidado estuviste estuve en Getafe y que hacías tú en Getafe fui a ver a mi padre como nosotros somos muy retorcidos lo primero que se me pasó a mi por la cabeza es que había ido a Getafe a darle una paliza a su padre que le había torturado durante años y entonces con la voz un tanto destemplada le pregunté y que has ido a tu hacer en Getafe dice mira sabes que mi padre trabaja en asuntos exteriores y que tiene muchos militares de importante graduación amigos y tú sabes que yo no quiero hacer la mili y le fui a pedir a mi padre que me libre de la mili y que pasó mira cuando llegué mi padre pensó porque claro cuando mi niño le pegaba a su padre su padre era nunca fue grandote pero de tamaño natural y el niño era niño pequeñito pero en ese momento mi niño era un tanque con 18 años o con los que fueran mi niño era un tanque y el padre había envejecido había mermado cuando el papá vio aparecer aquel tanque en su puerta que era su hijo lo primero que pensó es lo mismo que había pensado yo que iba a darle una paliza y cuando le preguntó desencajado que quieres dijo vengo a pedirte un favor pero la primera vez que veía veía a su padre desde las palizas y la fuga vengo a pedirte un favor y el padre se deshijo en mieles lo que sea por mi hijo hago lo que sea pues mira lo que sea es que no quiero hacer la mili arréglatela para que no la haga y este señor movió las teclas que fuera y mi chaval no hizo la mili bien o sea un torturador puede ser un monstruo pero puedes quitarte de la mili o sea lo digo así tan cómico para que quede claro que nadie se agota en la condición absoluta de Belzebú bien total mi chaval no hizo la mili cuando mi chaval decidió que se iba a casar con una chiquita blanca de aquí de Madrid me preguntó Enrique invito a mi padre y yo le dije eso lo tienes que decidir tú no pero tú que piensas yo dije por tu parte sería un gesto elegantísimo y peligro no nos supone ninguno ni a ti ni a nadie si quieres invítalo no va a venir no va a venir porque supongo que está avergonzado de lo que hizo con su familia le invitó y el padre vino a la boda estuvo un rincón medio agazapado porque le daba vergüenza no tenía con nadie con quien conetar pero estuvo y saludó a su hijo que se casaba y tal y cuando mi chaval tuvo su primer hijo le invitó y entonces el padre ya vino más suelto en este momento mi chaval es evidente que no puede querer a su padre porque el recuerdo que tiene de él no es querible pero tampoco ni le odia ni le persigue ni le mirar si yo hubiera cultivado el padre monstruo hoy este chaval llevaría como padre dentro de su ánimo un monstruo como yo no cultivé el padre monstruo este chaval percibió que era mejor regenerarle lo regeneró en su interior y hoy lleva en su interior un padre con errores con fallos terribles a quien no se le puede querer pero que es lo que a uno le ha tocado a la vida no lleva un monstruo cuando aportamos a un niño de su familia le apartamos físicamente pero justo en ese momento suele ser en el momento en que el niño se vincula más a la familia porque ella tiene una familia idealizada o porque ella tiene una familia ansiada y una familia ansiada es mucho más que una familia presente es más familia que una familia presente cuando las instituciones hacen esas tonteras de apartar es porque una de dos o no saben lo que hacen o lo que es peor lo saben y saben lo que pretenden ¿me explico? bien este chavalillo trabajó primero con la furgoneta como era un chaval con asias de valer en la vida se sacó ya con sus medios se sacó el carnet de conducir primero con los míos pero luego ya se sacó el carnet de conducir autobuses luego se sacó el carnet de conducir grúas y de gruista luego se sacó en este momento tiene de camiones fue camionero y llevó cosas a Alemania y a Francia y tal este chaval tiene todos los carnés imaginables en el mundo y los maneja con un experto extraordinario estuvo trabajando de gruista muchísimo tiempo hasta ahora que hubo la crisis y le echaron a la calle y entonces se ha puesto a trabajar de taxista con un taxi ajeno con lo cual tiene que trabajar muchísimo y ganar muy poco porque lo que gana tiene que repartirlo entre el dueño y él ¿no? es la vida misma hace un poquito tiempo dijo voy a estudiar porque si sacara una plaza oficial de conductor pues a lo mejor me metía en cualquier ministerio para conducir coches oficiales la sacó pero curiosamente convocaban se presentaron creo que 12.000 personas a esa plaza la sacaron 200 personas él entre ellos y de esos 200 cogieron a los 30 primeros que era para los que había plaza entonces tiene sacada la oposición pero sin sin trabajo por eso está trabajando de taxista tiene una familia maravillosa tiene un hijo listísimo trabajador inteligente preparado maravilloso tiene una hija guapísima estudiosa va a estudiar filosofía ahora en la universidad estudiosa maravillosa etcétera etcétera bien para ir cerrando este caso y poder entrar en otro son las 6 ¿a qué hora empezamos? a las 5 y media empezamos a las 5 y media bueno a ver si en un poquito más de tiempo acabo este caso y cuento otro el otro va a ser un poco apéndice de este con lo cual podré ser más breve ¿qué le aporté yo a este chaval? ¿qué le aportamos nosotros los que nos interesamos por él? sobre todo le aportamos compartir cuando él estaba solo en la calle yo compartí eso y le ofrecí lo que yo tenía que era casa yo no tenía escuela pero mis amigos tenían escuela entonces cuando yo quise que fuera al colegio impliqué a mis amigos para que lo recibieran en el colegio Palomeras Bajas y entonces compartieron mis amigos la desescolarización de este chaval cuando después de bueno cuando estuvo en prisión que fue un mes amigos míos por ejemplo yo tengo una familia que tiene 6 hijos que es de un nivel social elevadísimo es el el hombre el varón de esa familia y la mujer también pero vamos quien lo gestionó fue el varón se movió muchísimo para conseguir que Leopoldo este saliera inmediatamente de prisión fue a hablar por su cuenta con el juez es decir mis amigos compartieron el conocimiento de la vida de este muchacho se interesaron y se implicaron en la vida de este muchacho y de hecho el chaval estuvo solo un mes si no por inercia podía haberse pasado cuatro años hasta que revisaran el asunto y vieran que ya tenía que haber salido de prisión hacía años esto suele ocurrir si salió inmediatamente es porque mucha gente inmediatamente se sintió como si fuera su hijo y se implicó en la vida de este chaval implicamos a las instituciones para oficiales como Cáritas y en un momento dado le propusimos una necesidad y nos ofrecieron una fulgoreta implicamos a las instituciones ¿qué quiero decir con esto? que cuando hay un problema alguien se interesa por él en ese caso fui yo es más aquella mujer de Getafe me interesó por su niño yo me impliqué en el niño yo impliqué a los de la escuela yo impliqué a mis amigos yo impliqué a Cáritas yo impliqué etcétera es decir construimos en torno a este chaval una célula de tejido social humano con sentimientos humanos y valores humanos y principios humanos y criterios humanos y como este chaval era de buena fibra con toda esta ayuda salió maravillosamente bien bien como luego entraremos en coloquio y quiero exponer un segundo caso voy a exponer lo voy a hacer más breve porque temo por vuestro gesto que estáis un poco casados y aburridos de este monólogo tan terrible que me estoy largando bien ahora va una segunda parte mucho más breve el segundo caso lo conocí a través de este porque claro cuando yo llevaba tiempo con este caso conocí a la mamá de este caso y el hermanito que vivía con la mamá durante mucho tiempo yo estuve pensando oye en qué condiciones está esa mujer viviendo de la limona que le dan en la parroquia yo conocí a los de la parroquia y les presionaba a los de la parroquia oye proporcionarle vestido proporcionarle alimento no tienen y yo cuando podía también a la mamá y al hermanito que vivía con ella la parroquia hacía lo que podía y supongo la cantidad de hambre de miseria y sobre todo de vivencias de abandono y de tragedia que vivió esa mamá con ese niño incluso me he preguntado muchas veces qué se preguntaría ese niño de 10 años al ver que su hermano de 14 vivía en mi casa no le faltaba de nada montaba en bicicleta iba al cine etcétera me pregunté muchas veces qué pensaría aquel niño como yo tenía la casa llena de niños tampoco me parecía que era oportuno meter otro más y entonces me inhibí de la historia empecé a percibir que la madre se deterioraba pero que se deterioraba gravemente empezó a tener trastornos psiquiátricos y aquel niño vivió con una enferma mental en casa abandonada una enferma mental abandonada con ella que era su madre empecé a percibir que la madre desahogaba sus conflictos mentales que ya eran conflictos psiquiátricos sin por ejemplo consumiendo hachís y en su casa entraban muchachos poco recomendables que le proporcionaban hachís a cambio de lo que fuera yo eso lo percibía porque era hermano del niño que yo tenía y yo que hice nada conclusión hay una cierta criminalidad latente en no hacer nada cuando algo alguien te está exigiendo que lo hagas cuando la vida te está exigiendo que lo hagas yo hoy día cuando me refiero a otro lo veo muy claro y suelo emplear frases muy contundentes cuando lo veo en mí no me doy cuenta cuando lo veo en otro lo veo muy claro yo hoy digo cuando los que mandan son unos canallas sus súbditos todos son cómplices por no tirarlos al mar en el que manda es un canalla el súbdito es cómplice por no hacer nada el hermano de mi chaval estaba ahí y yo no me enteraba me enteraba pero superficialmente y lo resolvía diciendo a los de la parroquia oye este mes le habéis dado este mes no sé qué etcétera etcétera hoy pienso si yo en aquel momento invito a la madre a venir a trabajar a mi casa y le cojo al niño habría metido un poco de problemas en mi casa pero estoy convencido que esa mujer habría salido adelante y que su hijo se habría sentido acogido no lo hice es un error que cometí en la vida y como el pasado no es recuperable pues es una cosa de la que nunca me podré sentir bien porque tengo claro que fue un error grave el no haber dado pasos decisivos en la vida de este muchacho y de su madre bien hubo un momento en que en que tuve que coger a este niño aunque yo me había ido escaqueando sin darme cuenta de su vida ¿no? y fue que este chavalillo un día salió con la madre a dar un paseo la madre salió y este niño le acompañó el niño tenía 10-11 años 10 años y este niño le acompañó y cuando pasaron por la avenida principal de Madrid que es la M30 que es una carretera no es calle es carretera donde pasan camiones y coches constantemente con gran trajín cuando la mamá llegó a la M30 de la mano del niño en un momento determinado soltó la mano y se tiró a un camión el camión la destrozó y el niño quedó presenciando el suicidio de su madre claro en ese momento me enteré que el niño estaba solo y entonces le metí en casa características personales de este chaval este chavalillo aun siendo hermano del otro es muy distinto profundamente distinto el otro no sé por qué es como un chaval sanote cuando decimos un chaval sanote todos más o menos sabemos a qué me refiero en el aspecto físico en el aspecto psíquico en el aspecto social en el aspecto era un chaval sanote este es un chaval muy acomplejado claro cómo puede salir un niño que se pasa cuatro o cinco años viviendo con una persona loca que consume drogas y que pasa hambre solo con ella este chaval tiene que ser un titán cerebral para haber soportado y salido sano de semejante este sí que fue torturado nadie le quiso hacer daño en apariencia nadie se lo hizo en realidad yo mismo se lo estaba haciendo no interesándome no siendo suficientemente lúcido con él no siendo suficientemente lúcido con él bien entonces este es un chaval muy acomplejado muy acomplejado que como todos los niños acomplejados sustituyen sus vivencias de impotencia y su sensación de no valer para nada y sus vivencias de incapacidad por gestos y apariencias de prepotencia este chaval va de saberlo todo y de decidirlo todo y de ser tajante en todo yo que lo conozco mucho sé que es su manera de camuflar que se siente el último de la fila que no vale para nada que es un desastre y que su destino es el desastre bien entonces es un chaval muy acomplejado y con apariencias de prepotente y de unipotente ¿no? como su hermano fue a estudiar cuando era más o menos pequeñito 11, 12, 13 años estudió y en cuanto empezó a ser adolescente y tal empezó a dejar de estudiar iba iba todos los días a la escuela pero no aprovechaba nada y en los últimos tiempos incluso yo sabía que se salía de clase y que no volvía y que no iba y que etcétera etcétera este chaval tuvo riesgos de estudio de estudios ¿por qué? porque el estudio no le estaba encaminando hacia nada este chaval como iba bastantes años después que el otro como deben llevarse seis años o una cosa así este chaval ya era de una época en que la educación era obligatoria y aprovecharas o no aprovecharas tenías que ir tenías que ir y este chaval fue y yo sabía que estaba perdiendo el tiempo cuando cumplió 16 años ya no era la educación obligatoria entonces nos pusimos a buscar trabajo era una época todavía peor para el paro porque desde aquel comienzo terrible fue a peor 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 hasta hoy que nunca estuvo tan mal como en este momento hasta hoy entonces nos fue siempre muy difícil encontrar trabajo como además es tan inseguro como además es tan inestable como además es tan prepotente en su apariencia en cuanto entran un trabajo tiene conflicto y se marcha o lo echan entra en una pizzería para transportar y el primer día que le dicen no, no hoy no te pagamos te pagamos el lunes me tienen que pagar hoy el lunes pues me marcho y ya abandona el trabajo es decir es un chaval muy intolerante a nivel laboral y hoy o te sometes hasta límites en mi opinión inmorales y asociales o te sometes o al principio no duras porque el trabajo nunca estuvo tan pervertido como en este momento como este chaval no acepta que abusen de él lo más mínimo porque tiene la sensación que se lo devoran y opta por esa postura prepotente es exigente en los trabajos a los que va no dura en ninguno entonces yo el otro día le decía mira tú en la vida has trabajado y dice hombre este mes estuve en seis sitios eso es prueba de que nunca has trabajado porque cuando uno trabaja en su vida entra dura y si no le gusta dura hasta que encuentra otro y mejora pero trabajar significa estar en un sitio durar y sacarle provecho al trabajo si es pasar 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 no estás trabajando estás teniendo un expediente de trabajador como este chaval es muy listo descubrió que tener expediente de trabajador sin trabajar ante la sociedad funcionaba y entonces se aficionó a tener expediente de trabajador sin trabajar y le pasa lo mismo con las chiquitas se echa una pareja y al principio es entrañable con la pareja y al cabo un tiempo de algún modo quiere vivir a costa de la pareja y la chiquita al principio lo quiere mucho pero percibe que está viviendo a costa de ella y entonces poquito a poco lo abandona entonces es inestable en el trabajo y es inestable en sus relaciones personales muy inestable bien hubo una época en su vida bueno hubo dos cosas en las que triunfó mucho y le fue muy bien en algún momento unos conocidos de él le encargaron cuando hay un festival de música tienen que hacer instalaciones de todas las tarimas todos los altavoces toda esta farfolla de las grandes celebraciones musicales por ejemplo o teatrales o tal él se metió de instalador y lo hizo muy bien se le valoró mucho y por ese camino hubiera durado toda su vida porque le gustaba y lo hacía muy bien se valoraba y lo valoraba lo que pasa es que eso es un trabajo muy eventual y últimamente vamos últimamente hace años que no encuentra un trabajo ahí ¿no? hubo otro momento muy positivo en su vida que fue que en alguna época en que estaba materialmente viviendo en la calle descubrió una casa ocupa de ocupas se vinculó a ellos y aquello le abrió a él un mundo que él desconocía o sea gente altruista gente que con nada igual que él pero le ve el aspecto positivo al carecer de todo le ve aspectos positivos y tal se vinculó mucho aquella casa altruista aquella casa de ocupas se vinculó mucho y pasó dos tres años muy felices en su vida después clausuraron aquella casa de ocupas y él se volvió a quedar en la calle y ¿qué me revela a mí esto? que cuando encontró algo digno respetable como trabajar en la instalación de tal donde se le respeta y se le valora o algo digno y respetable como las casas ocupas que a veces te encuentras lo mejorcito de la sociedad viviendo en esas casas cuando se encuentra algo digno noble es decir es un chaval entrañable es un chaval valioso es un chaval pero en la vida le ha ido conduciendo a sacarle rentabilidad al no trabajar a sacarle rentabilidad a las relaciones personales a sacarle rentabilidad etc es un chaval dicho en dos palabras maravilloso muy estropeado un chaval maravilloso muy estropeado es frecuente que tenga hoy y siendo negro además es muy fácil que tenga conflictos con la justicia por ejemplo un día está en el metro y ve que están maltratando a un emigrante él es español tiene carnet nació en España nació en Madrid y tiene carnet de español y entonces salió en favor de aquel otro que como era negro y le estaban maltratando nunca lo hubiera hecho lo metieron en la cárcel por agresión a la autoridad por no sé qué pam 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 ha tenido muchísimos conflictos con la justicia pero siempre estrafalarios como este que acabo de contar como quiero abreviar no cuento 20 pero ha tenido muchísimos conflictos con la justicia y siempre estrafalarios estrafalarios en donde desde el punto de vista de él y mío casi siempre él tenía la razón pero desde el punto de vista de lo que convenía en aquel momento a quien tiene el mango de la sartén pues era malísimo bien entonces nosotros estamos acompañándole en todos estos avatares yo le quiero como un hijo él me quiere como un padre yo estoy muy presente en su vida y es una persona a quien le va relativamente mal en la vida a veces como en el caso de su hermano dices que bien me salió y a veces como en este caso dices a lo mejor es que yo tuve fallos graves probablemente aunque no los tuviera el resultado habría sido este es decir no soy omnipotente entran muchas variables de la vida yo no controlo las que unas cuantas yo el paro no lo controlo por ejemplo ni la dinámica de la policía en Madrid tampoco la controlo y entonces la vida nos va bastante mal lo que sí tengo claro es que es una persona entrañable a la que quiero muchísimo que me quiere muchísimo que tiene unos valores fabulosos y que tiene muchos defectos que la vida le ha ido añadiendo como suelo ocurrir pues en estas circunstancias bien os he contado dos historias de vida y os he dicho cuál ha sido mi papel ahí me imagino que esto hasta ahora no ha explicado nada ha suscitado dudas o curiosidades o objeciones o bueno pues todo el resto del tiempo me encantaría que me acribillareis a objeciones o sugerencias o reproches o preguntas o lo que se os ocurra y aquí estoy yo para acompañaros perdonad que ha sido muy largo pero contar historias es así de aburrido bueno pues muchas gracias bueno pues lo dicho ahora tenéis vosotros y vosotras la palabra y cualquier cosa que queráis comentar o preguntar a Enrique pues aquí lo tenéis que no sea una asociación o si tengo una asociación o algo ¿no? mira es una pregunta compleja larga pero yo creo que es importante escucharla yo siempre quise trabajar esto no de un modo institucional yo tenía mucha experiencia de las instituciones a lo mejor inevitablemente pero siempre cometen un error grave que es que cuando entran en colisión los intereses de la institución con los intereses del chaval siempre se imponen los criterios de la institución nunca los intereses del chaval siempre y en todas las instituciones es decir la institución tiene vida propia y el chaval tiene vida propia cuando esas dos vidas entran en colisión el instinto de conservación de la institución dice lo importante es lo nuestro y el chaval pasa a segundo lugar por eso yo siempre quise hacer una labor tremendamente desinstitucionalizada no marginal mis niños han ido a la escuela como todos los niños yo he pagado impuestos como todos los ciudadanos etcétera etcétera es decir no somos marginales pero yo he procurado que una labor con poblaciones así un tanto marginadas hay que hacerla de persona a persona hay que hacerla de tejido social a persona no se puede hacer desde las normas las leyes las instituciones los programas los proyectos las ONG en mi opinión esto no se puede hacer desde esos tinglados porque esos tinglados en caso de colisión siempre por instinto de conservación velan por sus intereses por encima de los individuos entonces yo siempre trabajé de un modo desinstitucional por eso mi casa era mi casa mi domicilio privado los colegios eran colegios públicos yo llevaba a los niños a colegios públicos y yo llevaba a los niños a los médicos que hay disponibles a veces públicos a veces privados según las enfermedades ¿no? bien entonces yo no he ahí hasta ahí no lo que ocurre es que cada chaval tiene muchos conflictos a veces tiene conflictos jurídicos como los dos casos que mencioné donde entran jueces abogados no se que a veces tienen conflictos sanitarios médicos no se que a veces tienen conflictos académicos claro uno no es aún impotente si uno quisiera resolver todo le desbordan por todas partes por eso yo creo que en torno a cada caso hay que crear tejido social tener un colegio de mano que sabes que sabes que va un poquito en tu línea tener médicos que sabes que comprenden lo que haces tener abogados que en un momento dado sin pasarse al cobrar te pueden acceder etcétera etcétera y tener muchos amigos que te respalden y con quien confrontar lo que te va pasando día a día por si cometes algún error grande entonces nunca he querido crear una ONG ni una institución lo que sí he creado es mucho tejido social una cosa es agruparse y otra cosa es institucionalizarse y son dos cosas distintas ¿me explico? entonces yo creé mucha agrupación con el tiempo con el tiempo yo he descubierto gente que iba en la misma línea que yo que trabajaba en otras áreas yo trabajaba con niños marginales por decirlo en una frase breve ¿no? gente que fui conociendo trabajaba con drogaditos y mis chavales estaban en riesgo de drogas gente que fui conociendo trabajaba en prisiones y alguno de mis chavales como el que conté entró en prisión entonces cuando yo me encontré en la vida gente que le daba exactamente el mismo enfoque que yo con ciertos criterios fundamentales en que coincidíamos en que todo lo demás fuera distinto por ejemplo el criterio de que el protagonista es el chaval quien cuenta es el chaval no se tienen que hacer las cosas desde mí ni desde la psicología ni desde la sociología ni desde la ética ni desde la religión sino desde la marginación de este chaval visto desde su punto de vista y desde sus necesidades e intereses bueno pues había gente que me encontré que pensaba lo mismo entonces con esta gente me agrupé y hubo un momento en que el grupo era tan grandísimo que las instituciones del Estado Ministerio del Interior nos dijo oiga oiga ustedes quienes son ustedes tienen que registrarse como asociación y como nosotros queremos crear un movimiento de interés hacia estas cosas pero no queremos crear instituciones dijimos bueno como nos obligan vamos a hacer una cosa nos asociamos firmamos lo que el Ministerio del Interior nos exija y a continuación eso lo metemos en una cajita y lo enterramos en lo más profundo del alberno y lo cerramos con siete llaves como el sepulcro para que nunca más se acuerde nadie de eso y es lo que hemos hecho en este momento yo soy miembro de una asociación que está en toda España que se llama Coordinadora de Barrios pero no nos une ningún papel ni ninguna firma nos une el que todos estamos personalmente haciendo una labor en directo no lo hacemos desde la política ni lo hacemos desde la lo hacemos personalmente en directo o sea todos estamos comprometidos directamente en nuestra labor y además todos lo hacemos desde los intereses del marginado no desde los nuestros con estos dos puntos y otros dos se adotaría nuestra ideología el que coincida en eso es de los nuestros o sea el que esté metido ahí haciéndolo y el que lo haga desde los intereses del chaval y poquitas cosas más ya puede decir soy de la Coordinadora porque porque lo es porque la Coordinadora es un movimiento de interés por estos temas pero enfocando las cosas de un modo muy distinto a como se viene haciendo que es un modo muy institucional muy formal y con muchos intereses creados últimamente incluso casi todos económicos no sé si con esto respondo un poquito en lo que sí te van a traer el micro para que no si voy a volver a las papas profesora a las papas yo quería preguntarle que ¿qué papel ha adoptado su familia cuando estos niños han llegado a su casa? o sea usted está contando todo el proceso con ellos después posterior le han seguido cuando han crecido con su familia su familia la de usted ¿qué papel es el que ha adoptado con respecto a estos niños? si ha seguido el mismo proceso que usted o no o paralelo mira vamos a ver si entendemos familia por familia dos conceptos de familia si entendemos por familia los antiguos a mí padres hermanos etc abuelos primos tíos o entendemos por familia los que vivimos en el hogar voy a aludir a los dos evidentemente una de este tipo no se puede realizar en familia si no se comparte el tiempo que vivimos en el hogar compartimos absolutamente esta tarea ¿me explico? y mucha gente que yo conozco muchísimos matrimonios y familias que yo conozco en este momento están compartiendo esta tarea pero como mutua decisión os pongo varios casos una parejita que eran novios todavía estudiando consumidores etarios se montaron un piso para empezar a vivir en torno de sus familias respectivas estaban muy ilusionados por este tipo de tarea que vivían que hacía yo me propusieron ¿por qué no montamos nosotros un piso? pero no lo propusieron la pareja los dos eran novios y estudiantes en ese momento montamos un piso lo ocuparon estos esta parejita lo llenaron de niños empezaron a vivir con sus niños con problemas en un momento determinado ellos tuvieron un hijo y siguieron viviéndolo todos te puedo comentar por ejemplo comentarios que me hicieron a mi en ese momento cuando tuvieron su primer hijo oye no veo los demás lo cuidan lo minan y juegan con él como como o sea que un niño que nace en casa humaniza a los papás que es relacable nunca los papás son tan animados como cuando están cuidando a su bebé y humaniza a los hermanitos en este caso otros niños también se humanizan y luego tuvieron un segundo hijo y luego tuvieron un tercer hijo y luego tuvieron un cuarto hijo y hubo un momento que tenía una familia súper numerosísima porque tenían cuatro propios y seis ajenos y en ese momento empezaron a pensar que si se habían tenido hijos tendrían que ir dejando el piso pero lo pensaron con ellos y encontraron a una mujer maravillosa que era educadora en un colegio que entró a colaborar con ellos y poquito a poco a nietos años ellos fueron desapareciendo y aquella educadora maravillosa se fue educada en el piso y el piso duró otros 10 o 12 años más con esta mujer estaría muy en la casa quiero decir todo es normal en la vida las cosas funcionan del modo más normal más normal en general entre nosotros si no compartimos la labor no se puede vivir eso si yo tengo pareja y directo a mi pareja seis niños en casa me va a decir oye tú de que vas entonces claro el dinero que no se condiciona pero ocurre lo mismo ojo no pensen que eso es que se puede salvar si uno es banquero trabaja en un banco y está muy absorto por su cargo de las labores como la pareja no comparte eso ese matrimonio va a tacho como la pareja no le consienta que los horarios que los no se que que los nervios que nada en la vida o compartes o no compartes y evidentemente familia siempre hay que compartir no es que para mi otra familia de mis antepasados antecedentes yo siempre procuré que mis niños conocieran a mi gente procuré con prudencia pero procuré que mis niños entraran en casa de mi madre en casa de mis hermanos en su vida mis niños entran en casa de mis amigos en su vida siempre controlamos muy bien la situación nunca nos ocurrió nada especial algún amigo mío se pasaron incidentes por esto depende como lo hagas y depende de la zar que puede ocurrir pero tampoco pasa nada si tú es decir ocurre y se resoluciona punto yo siempre he procurado con mis niños entrar ahí en mi familia porque entonces me sentían a mí más haciendo el papel que yo estaba y otra cosa que siempre procuré es que el que los niños pasaran un poco a ser como parte de mi familia nunca les valorizaba a su familia todo lo contrario yo estaba yo estaba para ayudar a esa familia que tenía un hijo con una situación de que pero mi labor pero esa familia era de torturadores esa es el de alcohólicos eso es el de mi labor es ayudar a esa familia en lo que puedo y en lo que puedo es en este a veces a veces me ha ocurrido por ejemplo me ocurrió una mujer un día que dice don Enrique usted que ayudó tanto a mi niño ¿no me podría ayudar un poquito a mí? a nada de ser y le ayudamos en lo que puedo tener 30 años de vida y le ayudamos y viene por donde dio gustaria la vida es el gestor que salió bien es difícil no sabía mucho que era imposible pero es la vida ha dejado de ser la vida no siempre las cosas son las mismas como se prevé casi siempre prevemos que no es posible y entonces sí mis niños y además esto ha sido muy importante porque hay niños claro que en la vida no les ha ido bien y siguen teniendo problemas y a veces yo voy para el ejecito y no puedo dar respuesta a esos problemas y yo estoy bien a los niños y ahora ya acuden a mis amigos porque no saben que hay amigos que deben funcionar mejor que yo o sea decirnos nos ayudamos todos es lo que debería ser lo que debería y a nivel económico para mantener sin contar con las instituciones verás yo te digo repita un poco porque si no de fondo no se oye no que me preguntaba yo que a nivel económico sin contar con las instituciones como se mantienen estos niños yo te lo explico primero a un nivel teórico y luego a un nivel práctico muy breve si yo yo soy psicólogo y doy cursos y doy cosas y doy ganas también es cierto que ya me busqué un tipo de trabajo que el horario fuera flexible porque si yo tengo que pasar todos los días a las 6 de la mañana y no vuelvo a casa a las 6 de la tarde es muy difícil que lo pueda educar no a los niños ni a nadie afortunadamente pues soy educador y soy psicólogo etcétera bueno yo me he hecho micro trabajos de educación micro trabajos de psicología micro trabajos de escribir libros micro trabajos de cursos etcétera y bueno voy reuniendo de aquí y allá y voy reuniendo el día en estas condiciones siempre el que reúne es poco y si a DIVA pensamos que llenar la casa de niños es problemático supone un gasto tremendo es evidente que yo no puedo sacar adelante a lo mejor un señor con un buen puesto de trabajo puede sacar una jornada a 6 hijos pero necesito un buen puesto de trabajo hoy cualquiera de a mí no puede sacar a 6 hijos con su trabajo yo tampoco puedo sacar a 6 chavales con mi trabajo adelante entonces me he creado una teoría que me ha funcionado bien aunque ha padecido muchas modificaciones sobre la madre mi teoría es la siguiente mi casa debe tener tres fuentes de financiación primero digamos los padres de familia los padres de la madre de familia nosotros no debemos ganar llegar a la costa de los niños sino al contrario como cualquier padre de familia de invertir otros si quieren tener valores en naciones y tal nosotros invertimos en valores humanos nuestros bien los invertimos en valores humanos entonces yo todo que gano lo gasto en niños y creo que es un valor con otra igualdad bien como esto es insuficiente lo que yo gano lo que mi pareja en un momento puede ganar como es insuficiente lo que ganamos entonces me he hecho he dicho tiene que tener tres fuentes de financiación primero nosotros segundo algunos niños nos llegan niños de reformatorios justicios o sea de centros oficiales cuando ese niño está en un centro oficial las instituciones del Estado pagan a ese centro X por ese niño si ahora ese centro le pide que lo que ha yo lo que le pagaba a él que lo pagaba a mí quiero decir mis chavales no yo pero mis chavales tienen derecho a ser subvencionados porque son ciudadanos españoles que lo necesitan y hay presupuestos del Estado previstos para eso entonces yo tengo derecho en Sicilia al Estado que le dé lo que supone el gasto de Sicilia dentro de un instante matizar esto porque en este momento se ha vuelto metafísicamente imposible pero vamos esto en el terreno de la teoría los principios es así si existen unos unos bienes que el Estado destina a ciertos niños por ciertas condiciones mis chavales cumplen esas condiciones los administradores tienen derecho a que el Estado pague parte de su su perdida tercera cuenta hay muchísima gente yo tengo muchísimos amigos una de las maravillas de esta tarea es altruista es que se ponen en contacto con los mejores de la sociedad con los más altruistas de la sociedad entonces yo tengo muchísimos amigos y maravillosísimos y generosos que les encantaría tener la casa llena de niños y tal vez por razones de trabajo por razones de pareja por razones que sea no lo pueden hacer esa gente que quería hacerlo directamente y no puede a través de mí no puede hacer a través de nosotros no puede hacer entonces si sobran recursos y nosotros nos faltan hay un trasvase de recursos de ellos a nosotros a veces no son recursos económicos por ejemplo ya he tenido chavales muy difíciles y tengo un amigo que vivía en la sierra y la sierra le quería muy bien a este chaval y estaba en la montaña entonces a veces era que esta semana a este niño te lo cojo yo en casa y se lo llevaba en la semana con su familia luego me lo devolvía pero me lo devolvía relajado tranquilo desde que he estado por la montaña en la semana no sé si me equivoco a veces la colaboración no es estrictamente económica yo procuro que cuando vaya hay colaboración económica procuro que se impliquen en algún otro tipo de colaboración para que no sea esto como la limosna entonces tres fuentes de financiación los interesados los padres de familia tienen que aportar para que los chavales tengan claro que ellos no viven de sus niños hoy conozco pisos tan bien subvencionados que entra un dineral en esas casas en ciertas oesteces en ciertas fundaciones entra un dineral y ese dineral se lo pagan los cuidadores los chavales saben que esos cuidadores viven a costa de ellos yo creo que esto es deseducativo puede ser conclusión los educadores deben contribuir al sostenimiento como todos los padres de familia el estado tiene obligación de pagar lo que es obligación suya y la gente buena que quiera colaborar nos viene muy bien la parte estatal hoy tiene esta característica que es lo que iba a aclarar y con esto terminó la parte estatal tiene hoy una peculiaridad hoy el estado de psiquicosis que yo considero que son antipedagógicas y con mucha frecuencia imorales incluso diría gravísimamente imorales por ejemplo te exigen que tú estás criando al niño en tu casa pero tú no vistes nada que venga un técnico que a lo mejor nunca vio a un niño vio papeles pero nunca vio a un niño y desde luego nunca vio a este niño y venga a organizarte la vida de ese niño en tu casa y ese técnico que no conoce para el niño por principios y criterios institucionales diga pero este niño no puede visitar su familia oiga yo soy el educador yo soy el que sé si debe o no de visitar la familia entonces una de dos o te sometes como un bill es viego o dices no aquí el educador y el que hace de tal de familia es viego si te sometes como un bill es viego cuanto más te sometas más dinero te va a dar oye está funcionando así clarísimamente en todas partes ahora a costa de los niños y si plantas estaban inmediatamente correctivas yo sé que si por vía judicial habíamos ganado lo que pasa es que tenemos demasiadas cosas importantes como para perder tiempo intentando conseguir dinero por vía nunca lo hemos hecho creo que es un error si tuviéramos gente ahogados ni libres de tiempo yo les encargaría oye defender esto porque salta la vista que es un derecho de los chavales como nunca detenimos en ese aspecto el derecho económico de los chavales respecto al Estado porque el Estado no lo niega bueno nos dejamos en paz y los dejamos en paz sabiendo que el Estado está abusando de nosotros que las instituciones está aprovechando si ahora hay dos preguntas primero y la otra primero y la otra voy a intentar ser breve para que haya muchas preguntas lo que pasa es que las preguntas son tan importantes y tan matizables mi pregunta es en uno de los puntos pedagógicos que ha dicho al principio el exceso no se divide con el vínice sino con la satisfacción del exceso en mi experiencia vamos por ejemplo yo hubiese me hubiese encantado que mi madre me dejara salir hasta las pantallas de la mañana todos los días yo no hubiese vamos que agradezco que mi madre no me haya puesto los límites en ese sentido la pregunta es ¿no crees que en algún momento es necesario poner límites? si te voy a responder es una pregunta pedagógica tan actual tan trascendente que perdóname si me tiene alarme un poco pero las cosas más importantes si no adevino si no explico las cosas más esenciales porque esto es una pregunta importantísima y actual verás la pregunta concreta es ¿hay algún momento en que hay que poner límites? la voy a responder pero fundamentándola por eso voy a empezar explicando otra cosa para fundamentar la respuesta mira en la vida hay una cosa que es evidente y todos los científicos sea de la biología sea de la psicología sea de la sociología sea de lo que sea la dan por válida porque hay cosas evidentes y que no tiene sentido ni plantearlas adelante y es que en la vida existen dos fenómenos básicos en la vida que es la satisfacción y la frustración en la vida la vida a veces es satisfactoria y a veces es frustrada y esto desde que nacemos y esto es tan así que si una vida solo tiene frustraciones se destruye porque le faltan satisfacciones ojo y su contrario es igual de idéntico y válido si una vida tiene solo satisfacciones se destruye y se destruye de la misma manera que la otra porque en la vida se necesitan satisfacciones en la vida necesitamos tener satisfacciones y frustraciones y para que el ser humano se desarrolle con normalidad tiene que haber un cierto equilibrio entre satisfacciones y frustraciones a lo mejor por eso ya los clásicos romanos y los griegos ya decían en medio virtus en el equilibrio está el bienestar ¿me explico? ya ellos tenían experiencia de que para que en la vida haya equilibrio tiene que haber un cierto equilibrio tienes que haber una cosa que es de mal para arreglar para enfrentarte para no sé qué y a veces te tienen que ir bien para compensarte y justificarte y darte motivos para ser vida bien en dos palabras primera situación en la vida necesitamos equilibrio satisfacciones y frustraciones bien cuando un niño por ejemplo reclama satisfacción 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 si le dejaron si le dejaron se destruye por lo que lo voy a decir porque no hay de hecho en las familias clásicas espanolas del siglo XX por ejemplo era frecuente que a un niño le llamaban caprichoso un niño caprichoso que era un niño no que le pusieron límites que ahora voy a hablar de límites sino que no guardaban equilibrio entre la satisfacción y la frustración es decir el niño por instinto buscaba el bienestar buscaba lo que le gusta y los adultos no pensaban no no tenían energía y fuerza para decir no, no, ahora no ¿me explico? bien por ejemplo un niño glotón es glotón y quiere más han comprado un pastel o una tarta ese día en casa y pide un trozo y se lo da y pide más y se lo da y pide lo más y se lo da y pide más y se lo da si le dan una tarta se coge un tracón y le doy la barriga hay dos procedimientos uno primitivo o corazonable que es que se coja el tracón para que descubra que tiene que aceptar que no podía comerse todo que tiene que descubrir que no podía comerse todo el exceso de satisfacción es malo es primitivo esperar a los niños y tomar toda la tarta para que le duela la barriga y por eso porque lo sabemos nos anticipamos y decimos no, no, no me ganas ahora bien con la satisfacción y la frustración ocurre lo mismo entonces ¿es necesario que nos pongan límites en un momento determinado? sí pero cuidado hoy está muy de moda la palabra límites y es lo que más obsesiona a la gente una cosa es que la vida nos ponga límites y otra cosa es que yo a esta persona le ponga límites si el niño empieza a comer la tarta y quiere seguirla comiendo y quiere seguirla comiendo y quiere seguirla comiendo coge una indifestión o sea la vida o sea su estómago le ha puesto límites en forma de dolores la vida si eso lo hago yo y lo hago realmente respondiendo a lo buenísimo momento de la vida de Sif como es anticipada que se coja el atracón no soy yo que le estoy poniendo límites soy yo que estoy disputando los límites que nos pone la vida y los límites que nos pone la vida